Identidad Pyme, un programa sobre empresas y empresarios del sector, con el respaldo de Adiras, la asociación de directorios asociados. Bueno, muy buenas tardes en este lunes, nublado y con mucha información para compartir, siendo exactamente 1506, les damos la bienvenida a Identidad Pyme, el programa que toca la realidad del sector en el país y que le da voz y protagonismo a los empresarios. Mi nombre es Pablo Orcinoli, como todos los lunes me acompaña Martín Yechua. Martín, ¿cómo te va? Hola Pablo, ¿cómo estás? Un día lluvioso en la ciudad de Buenos Aires, pero bueno, con mucha información y con varias interesantes entrevistas para dueños de Pyme. Sí, exactamente. Tenemos primero a Diana Mondino, que me avisan de producción que tenemos en línea. Sí, parece que está Diana. Todavía no. Bueno, si querés Martín, ¿por qué no empezamos con alguna noticia que teníamos relacionada con las Pyme y luego vamos a entrevistar a Diana Mondino? Perfecto. Mira, tenemos varias noticias interesantes. Una es que la producción de acero cayó un 14% en octubre, esto sí lo medimos interanual, y un 6% en septiembre. La caída reflejó, digamos, el mal desempeño de varios sectores productivos, como la construcción, industria, automotriz y energía. Así que bueno, es una noticia que vamos a ir siguiendo en el programa. Sí, aparte, seguramente le pega fuerte a los indicadores relacionados con el empleo. Seguramente eso hace que las empresas demanden menos personal del que deberían. Sí, otra noticia que surgió en estos días es que las Pyme deben 780 mil millones tanto a bancos, Estado y proveedores. O sea, es un estudio de la consultora Elipsis que registró que las Pyme deben esa cifra, y el 50% solo es a bancos, 400 mil millones, 226 son en pesos, 220 mil millones, y el resto en dólares. Y la segunda es la impositiva, el 30% de la deuda básicamente tiene que ver con deudas impositivas, sobre todo con la FIP. Sí, exacto. Bueno, ahí el tema del financiamiento siempre a lo largo de los últimos dos años, el financiamiento para las Pyme ha sido un asunto de primordial importancia en la agenda de las empresas. Con lo cual, esta noticia refleja un poco eso que veníamos mencionando en otros programas. Exacto. Y tenemos también otra noticia donde la OCDE proyecta un repunte en la economía recién en 2021. Un informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico mostró que la actividad económica profundizará la recesión este año y el próximo, ¿no? Llegando al 3% de caída del PBI este año, para el 2020 un deterioro del 1.7 y en 2021 recién un crecimiento del 0.7, ¿no? Sí, increíble. Recuerdo, Martín, una nota que le habíamos hecho a Pedro Cascales, el director de Relaciones Institucionales de CAME, de la Cámara de la Mediana Empresa, y él nos mencionaba eso, ¿no? Justamente el hecho que la economía el año que viene va a ser recesiva a nivel general y naturalmente para las pymes en particular. Y bueno, hace referencia un poco a esto, ¿no? Da sentido ahí mismo. Bueno, ahora sí, tenemos en línea a Diana Mondino. Diana es directora institucionales de la Universidad del SEMA, ex Standard & Poor's, toda una formadora de opinión. Diana, ¿cómo te va? Te saluda Pablo Orcinoli. Hola, Diana. Pablo Orcinoli te saluda. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? No sé si me escuchás bien, te escucho perfecto. Te escucho perfecto. Bueno, gracias por darnos tiempo y permitirnos entrevistarte. No, por favor. Bueno, Diana... Te he escuchado hablar de las pymes y de la situación compleja en la que están, así que es un tema que a todos nos importa. Sí, exacto. Pero te propongo ir de lo macro a lo micro, con lo cual, bueno, queríamos ver con vos varios temas. Por un lado, relacionado un poco con la política y la economía, ¿con qué factores pensás vos que se va a encontrar Alberto Fernández y cómo va a tener que hacer para paliar con diferentes frentes? Por un lado, la difícil situación social que vive la Argentina, por otro lado, el tema de la deuda y de las dificultades de financiamiento que va a tener el gobierno, ¿no? Digo, ¿hay síntesis entre esos dos mundos? La contención de las problemáticas sociales y, por otro lado, las necesidades de financiamiento que va a tener, teniendo en cuenta la deuda que hoy tiene el país. Mira, yo diría que sí, que hay síntesis, que son dos caras de la misma moneda. A ver, Argentina tiene un enorme gasto público, provincias, municipios, hay que contarlas también, no solamente hay que hablar de la nación. Y con ese gasto público, a pesar de la gran recaudación impositiva que hay, de la gran presión impositiva que hay, lo mismo hay de existir. Y el tema que tenemos es que en Argentina se necesita que de algún lado salga más dinero para el gobierno. ¿Más impuestos? No me lo imagino, sinceramente. Entonces te quedan dos opciones, deuda o maquinita que sea en la inflación. La deuda, una cosa bastante impensada, bastante sorpresiva para muchos, era que dada la gran dificultad que ha tenido Argentina para poder pagar sus compromisos en otras épocas, y Alberto Fernández anuncia un posible default. Con lo cual, ahí no más, por el mero hecho de decir, miren, no sé si puedo pagar, claramente dejan entrar nuevos fondos. Y esto está relacionado con el déficit, porque una cosa es que puedas o no puedas pagar lo viejo, por las complicaciones que tenemos, y otra cosa es que además necesites financiación nueva. Esto ha traído un parate en la economía extraordinario, porque ¿quién te va a financiar si estás diciendo que lo que ya te prestaron difícilmente lo puedas o lo quieras pagar? Entonces, ahí ha habido un desconocimiento, justamente los vasos comunicantes que hay entre las dos cosas. Y una cosa es preocuparse por el monto de deuda y que realmente no es fácil pagarlo, y otra cosa es olvidarse de que teníamos que necesitar más. Insisto, queríamos más deuda. Así que, claramente, entonces no es fácil aliviar... No, no puede haber una reactivación de la economía, porque si el soberano no pagara sus deudas, todavía no está dicho, formalmente, son sospechas que todos tenemos y así se reflejan el precio de las acciones y los bonos. Mientras no se confirme eso, y mucho menos, mientras no se confirme cuáles serían las condiciones en que se volvería a pagar, claramente no es financiación tampoco por el sector privado. Pero los bancos no le prestan a nadie a ninguna tasa. Sí, sí. O sea, de por sí las pymes siempre tienen... Ahí leíste las cifras recién, las mencionabas, un poco a financiación de sus proveedores, y un mucho tenían de financiación de esos sistemas financieros. Entonces, hay menos financiación, es muy cara, y es un carro que se muerde la cola, es un círculo vicioso. Si no se puede pagar la deuda, nadie te presta más, si no te presta más no hay reactivación económica, si no hay reactivación económica no hay forma de que el sector financiero prese, si nadie te presta vos no podés trabajar, si no podés trabajar es recesión, si no hay recesión no podés pagar la deuda. Ahora, Diana, vos ves ese escenario como el más probable, el hecho de que Argentina vaya a un default, digamos, y que apele a la maquinita, como comúnmente se dice. Es increíble, porque, digamos, el domingo fueron las PASO, el martes o miércoles, hicieron declaraciones en ese sentido, de que Argentina iba a un default. Y hasta el día de hoy ha habido, sabemos que ha habido, fuertes consultas en Estados Unidos con los principales acreedores, ha habido comunicados oficiales de Alberto Fernández respecto al Fondo Monetario, ha tenido conversaciones con Cristalina, nunca se lo ha decido, del Fondo Monetario. Hay una serie de indicadores diciendo, miren muchachos, no llego para pagar todo lo que hay. Entonces, eso genera una cantidad de incertidumbre fenomenal. Y allá, no te olvides de una cosa, ¿quiénes son los que tienen deuda de Argentina hoy? No son solamente inversores extranjeros que están en Polonia. No, y el Estado tiene un gran porcentaje, justamente. Claro, somos los argentinos los que tenemos, es el ANSES el que los tiene, son los bancos los que los tienen, los bancos públicos tienen deuda del gobierno. Entonces, si el gobierno no pagara, ¿qué le pasa al ANSES? ¿Qué le pasa al Banco Nación? ¿Qué le pasa a vos y a mí, que directa o indirectamente tenemos bonos del gobierno? Yo no tengo, pero mi empleador tiene, o el proveedor de mi empleador tiene. Entonces, la suma de todo ese tipo de cosas es la que no nos tenemos que olvidar. Hay alguien que tenía algo que creía que iba a cobrar, ahora le decís, no sé si lo vas a cobrar. Por tanto, ese señor tiene que cambiar mucho su comportamiento. Y afecta a todos los que vienen atrás y adelante. Eso para mí ha sido muy sorprendente, muy sorprendente, porque la situación financiera de Argentina no era la más estable del mundo, justamente, tenías los fondos del Fondo Monetario, valga la redundancia, que te aseguraban poder pagar compromisos muy importantes. Ahora, Diana, y de acuerdo a los nombres que están circulando un poco como para hacerse cargo de Economía y de los otros ministerios de Producción y Trabajo que hacen referencia naturalmente al devenir económico del país, ¿qué opinión, si pudieras mencionar, qué opinión te merecen? Mirá, yo ya soy más viejita que vos y he aprendido que uno no tiene opinión de nadie hasta que no lo ve en acción, hasta ver qué hace. Acá hay un tema muy relevante. La negociación de la deuda no puede estar divorciada o separada de lo que se haga en Economía y en Energía. ¿Por qué? Porque Argentina necesita tener un superávit. Para poder pagar algo, necesitas dejar de pedir y poder tener un cachito de superávit para poder pagar parte cita de lo que, justamente lo que estás diciendo, mire, no te puedo pagar ahora, pero más adelante sí. Eso es lo que querría decir un default. Hoy no, pero mañana sí. Bueno, a ver, mañana con qué recursos vas a contar. Mostrame que vas a tener superávit fiscal para poder pagarme. Mostrame que vas a dejar de tener déficit. Y entonces ahora sí tiene que trabajar en conjunto. Se va a la negociación de la deuda es un tema delicado. Pero, ¿se va a poder seguir exportando energía, sí o no? ¿Se va a poder seguir exportando soja, maíz, trigo, arándano, banana, pera, manzana, lana, yerba mate o no? Entonces, por todos lados se está diciendo que va a haber más retenciones, que nadie sabe, yo no sé, si va a haber o no más retenciones y al mismo tiempo decir necesitamos más divisas. ¿Y quién te nos va a traer si nos va a aportar? En ese sentido, los nombres todavía que nos han definido, todo el mundo parece muy razonable, muy razonable, cualquiera, de cualquier sector. Diana, tengo acá a Martín que quiere hacerte alguna pregunta. Martín Seizo. Hola Martín. Hola Diana, ¿cómo estás? Muy bien, por suerte decimos. Bueno, te quería hacer una consulta. Sí, bien sabemos que hay que presentar un plan integral. Si te llama Alberto y te pide tres a cinco medidas para anunciar el 10 de diciembre, ¿qué le dirías? Que no ponga retenciones, que no ponga retenciones, que no ponga retenciones. Bien, bien. Va muy en línea lo que estás mencionando con un artículo que sacaste en Infobay en el cual menciona las necesidades de mejorar la productividad en el país, ¿verdad? Este es muy fácil, mira, Argentina necesita crecer, ¿no? Todos sabemos, estamos en una recesión, necesita salir de la recesión. Y salir de la recesión va a haber más empleo, va a haber todas las cosas bonitas que pasan cuando en un país hay crecimiento. Hoy no tenemos crecimiento, hace ocho años que Argentina prácticamente no crece. Crece un cachito un año, el siguiente baja, uno un poquito, el otro para acá, para el otro lado. Y vos, para el PBI se compone de cuatro componentes, consumo, inversión, gasto y sector externo. Consumo, difícil. Con este salario real, la posibilidad de que aumente el consumo, la verdad, no lo veo. ¿De dónde va a salir más plata para ponerle dinero en el bolsillo a la gente? Solamente es que le cobres impuesto a otro. Entonces le cobras a Juan para pagarle a Pedro. En el fondo, está quedado en la misma cosa. O sea, y ahí no puede haber crecimiento. Inversión, tantas incertidumbres, no la veo, pero aunque no hubiera incertidumbre, aunque hubiera un plan claro, concreto, escrito en piedra y maravilloso, hay capacitaciones en Argentina. Muchas empresas están, digamos, están trabajando en media máquina. Por lo tanto, inversión no va a ser muy relevante, salvo tal vez en energía. Gasto, gasto público, sí tiene que caer. ¿Cómo va a aumentar algo que tiene que caer? Tenemos déficit y fiscal, el gasto tiene que caer. Por lo tanto, estas cuatro variables, consumo, inversión y gasto, tienen que caer. La cuarta que te queda, que puede crecer, son el sector externo, las exportaciones. ¿Le vas a poner retenciones a lo único que puede crecer? No sé, a mí me cuesta entenderlo. Yo sé que suena bonito, vamos a ponerle al que se benefició con la devaluación, etc. Suena políticamente muy atractivo, pero no tiene el menor sentido económico. Las consecuencias serían catastróficas. O sea, matarías, o por lo menos afectarías, no digo matar, pero afectaría seriamente al único motorcito que le queda andando la economía. Están andando en un cuadro de motor, tres motores están apagados o rotos, tirando, haciendo marcha atrás, y el único que te va para adelante, lo vas a poner retenciones. Y el sector exportador creciera o por lo menos se mantiene. Y además otra característica, que es que trae divisas. Y vos además necesitas que haya dólares para poder pagar la deuda, ¿no? Algún día vas a necesitar los dólares cuando por fin sepamos si hay o no de falta. Sí, ahora... Así que, digamos, yo no veo que haya muchas otras medidas que se puedan tomar rápidamente. Y después una, perdón, sé que ibas a preguntar algo más, pero digamos, hay otra cosa que es que ya lo había empezado, cambiemos y tiene que seguir, que es mirar con un rayo láser el gasto público, nacional, provincial y municipal. Siempre le cargamos la tinta a la Nación. Y acá tenemos otros dos gastadores seriales, que son las provincias y municipios. Ahí también tiene que haber una importante reducción. Sí, comparto. Y justo en los otros días hablábamos con Martín lo paradójico del caso, de la comparación con Chile. Chile es un país rico macroeconómicamente, que distribuye poco. Argentina es un país macroeconómicamente no muy sólido y distribuye todo, con lo cual el gasto público es una... Pero, a ver, para, 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 Pablo. Eso es una falacia. Lo hemos hecho tantas veces que nos lo creemos. ¿Qué es distribuir en Argentina? Es cobrarle a Juan para darle a Pedro. Sí, exacto. Le das a Pedro de una forma tal que Pedro lo mismo necesita el mes que viene, y el otro, y el otro, y el otro. No le das a Pedro un elemento para que pueda trabajar, un sector al cual puede dirigirse. No le facilitas mudarse a algún lado donde les podría trabajar. Ojo, ¿eh? Porque está sacando a unos que producen con sus impuestos, que algunos protestarán que es mucho o es poco, que cada uno dirá lo que quiera. Pero lo mencionaba como una crítica a la política argentina, no como una cuestión a favor. Distribuye para... Quitándole a los que producen, quiero decir, ¿eh? Claro, o sea, acá cada vez hay menos posibilidades de producir. No es solamente que pagues mucho impuesto, el asunto es... Yo sí gano mucho, encantado de pagar mucho. El asunto es que te hacen cada vez más difícil que puedas producir. Te pongo un ejemplo. Argentina exporta una cifra muy pequeñita, pero muy pequeñita de camisas, de ropa, 300.000 dólares. Tengo una amiga que exporta carteras, 200.000 dólares. Toda esa gente pone la retención y la saca del mercado. Sí, sí. No son cifras muy relevantes, pero cada uno tiene sus empleados, cada uno tiene su capacidad de hacer cosas. Entonces, si a esa gente le quitas la posibilidad de trabajar, ¿cómo le vas a pedir más recursos a través de impuestos o regulaciones para incluir y para poder distribuir a otro que lo necesita? Las pymes hoy tienen, por sobre su cabeza, una espada de moncles continua, la cuestión de las contingencias laborales. No de que la gente gane mucho, la verdad que no, que los salarios argentinos no son altos. Pero los juicios sí son altos. Entonces, una persona que trabaja bien, cobra poco. Alguien que se hace el vivo y hace un juicio que, no digo que todos los juicios estén mal, ni mucho menos, pero cada tanto y algún juicio no tiene sentido, que a la empresa la perjudica. Pero sobre todo perjudica a los compañeros del que trabajaba, que sí iban a trabajar. Mientras tengamos ese tipo de arbitrariedades, una cosa es una red de protección social en donde sí, fuertemente, se colabora con el que no puede o no quiere, no tiene la posibilidad de trabajar. Y otra cosa es que tengamos este tipo de cosas que cada tanto se hacen cerrar una pymes, o no tan pymes, ¿no? Todos conocemos casos. Diana, y el contexto internacional que va a encontrar Alberto va a ser diferente del que aconteció allá por el año 2003, ¿verdad? Con precios de las hojas altos. En este caso... Ahí también es una cosa que yo creo que eso sí solamente se dice políticamente para ser más atractivo. Alberto Fernández ha dicho muchas veces que, bueno, lo que hicieron con Néstor, fue tal cosa, que saben cómo se hace. Creo que, de nuevo, insisto, porque queda bonito y mucha gente se ilusiona con eso, y el contexto internacional es muy diferente. Argentina en esa época tenía la capacidad de producción intacta y no tenía muchos competidores. Te pongo un ejemplo. La ganadería argentina era muy fuerte. Ahora tenés al ladito nomás, la de Uruguay y la de Brasil. Tenés a Indonesia y tenés a Australia como grandes proveedores, hasta la India es un gran proveedor de ganadería vacuna. Nosotros, en el 2003, hace 16 años, éramos el mejor del barrio. Y ya no. Y te puedo poner 50 ejemplos más. Entonces, el esfuerzo... Nosotros lo vamos a tener que correr detrás ahora. ¿Se puede? Sí. Claro que se puede. Pero tenés que empezar. Entonces, en ese sentido, considerar que no, que el precio de las hojas fue fantástico antes y ahora no lo es. Entonces, efectivamente, es un dato, ahora no lo es. Pero además la presión impositiva ahora es mucho más alta que la que era en el 2003. Hoy tenés, en muchísimos casos, una serie de impuestos que en el 2003 no existían. Entonces tenés menos margen, menos precio. Yo no veo que eso pueda ser en general, ¿no? Por supuesto que habrá excepciones, pero que en general rápidamente se pueda recomponer desde ese lado. Veníamos de una caída del PBI brutal, veníamos de una caída del salario real que fue escandalosa. Nada que ver con la situación actual. No, no, no... No me parece que se pueda reproducir un escenario tan rosado como... Perdón, como tratamos de recordar. Tampoco fue tan maravilloso. A ver, ningún país del mundo la tiene fácil. Argentina se genera sus propios problemas muchas veces. No tenemos que mirar alrededor nada más que lo que pasa en Latinoamérica para decir ¿para qué voy a generar más problemas que los que yo tengo? Así que yo creo que sea, volviendo a tu pregunta de quiénes van a ser los ministros, no tengo la menor idea de quiénes van a ser, pero sea quien sea, es gente que va a ser lo suficientemente razonable para tratar de mejorar el área que le toque. Ojalá que así sea, Diana. Perdón, perdón. Macri cometió un gigantesco error. Cuso gente muy buena en tres sectores que hacen cosas diferentes. Yo a lo mejor, Macri y yo, perdón, Fernández, no pongo gente tan buena, pero si los tres van para el mismo lado, ahí me pongo contenta. Ahí, sea cual sea el lado que van, ¿eh? Pero todos en la misma dirección, bueno, ahí empiezo a mejorar la cosa. Diana, una consulta por ahí saliendo un poco más de la macro. ¿Qué lectura podés hacer de la ley de góndolas? No sé si la pudiste ver. Sí, sí, claro que la vi. No hay alguna cosa que me da vueltas en el tiempo. Mirá, son una serie de expresiones. Primero parten de un diagnóstico equivocado, que es creer que los supermercados tratan de perjudicar a sus clientes, lo cual me resulta taxistoso. ¿No? O sea, compiten a muerte entre sí y contra todos los otros canales de distribución que hay. Después es considerar que ponen el precio que se les dé gana como si no hubiera competencia dentro, entre los mismos proveedores de los consumidores. Y después, el más interesado en tener una variedad de productos aceptables para su tipo de clientela es el propio supermercado. ¿Lo vas a obligar a que tengan la misma distribución entre cinco productos? A ver, me parece un acto de ingeniería importante. No va a tener ningún efecto, así te lo digo. Ni siquiera va a ser negativo. No va a ser nada. No va a ser nada. O sea, no, no... Hay otras cosas que vas a decir, no, me cerraron las deportaciones y eso fue malo. Acá ni siquiera va a ser efecto negativo. No tiene ningún sentido decirle a un... A alguien que tiene que tener cinco productos de la misma especie en un... del mismo tipo, del mismo sector, por... ¿Qué tienen que ser de pymes? ¿Qué tienen que ser de empresas familiares? ¿Qué tienen que ser de comunidades indígenas? ¿Qué... qué... qué... Imposible. 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 No, no, ni me preocupo. Está muy bien. Bueno, Diana, mira, no nos queda más tiempo. En el otro momento nos gustaría profundizar en otros temas que sé que te ocupan, que tienen que ver con los asuntos de la federalización del país y demás, que tenés bastante escrito. Pero bueno, en esta oportunidad tenemos que dar el paso. Queda para otro día. Queda para otro día. Te agradecimos mucho de la oportunidad, Diana. Que tengas una buena semana. Un beso. Chao, chao. Hasta luego. Chao, chao. Bueno, ahora sí vamos con el servicio informativo y volvemos enseguida. ¡Adiós! 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 Todo mundo me respeita Porque Esta es la razón de la simpatía Do poder Sai do chão Moro En un país tropical Abençoado por Dios Y bonito por la naturaleza Que belleza Bebereiro Tem carnaval Tem carnaval Yo tengo un fusco y violón Yo soy flamenco y tengo una negra llamada Teresa Yo soy flamenco y tengo una negra llamada Teresa Soy fla fla Ella es beber Ella es beber Bate na palma da amor! ¡Alegria, alegria! Bueno, mientras escuchamos un tema en honor al FLA, al Flamengo, el equipo campeón de la Copa Libertadores, un tema de George Benzior, País Tropicau. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. En Ecomedios, informe agropecuario, con Sebastián Nini. Durante el mes de octubre, la molienda de soja alcanzó un nuevo récord histórico de 3.928.342 toneladas, volumen que supera los 3.892.371 que se industrializaron en el mismo mes del 2015. Se trata del registro oficial del Ministerio de Agricultura, Galadería y Pesca de la Argentina que detalló que el buen ritmo de la molienda que lleva el sector agroindustrial permitió que en el acumulado de abril-octubre se industrializara más de la mitad de la cosecha 2018-19. De acuerdo al relevamiento realizado por la Subsecretaría de Mercados Agropecuarios, durante el ciclo comercial 2018-19, el procesamiento acumulado para el periodo de abril-octubre totalizó un volumen de 27.790.916 toneladas, volumen que representa más de la mitad de la cosecha 2018-2019. Soy Sebastián Nini, Andando el Campo, por Ecomedios. Señor productor, un manejo responsable del ganado no solo mejora la productividad, sino la calidad de la carne. Por eso, para atender el bienestar animal, es necesario implementar buenas prácticas de manejo con instalaciones adecuadas y evitar el estrés del ganado durante el arreo, la carga y el transporte. Con la ganadería, ganamos todos. Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Informe Agropecuario, en Ecomedios, por Sebastián Nini. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo, informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Podés vernos en vivo en Ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales Conectate con nosotros Twitter Arroba Ecomedios Aroba Ecomedios Ahora, la voz de los pequeños y medianos empresarios, en Identidad Pyme, Entrevista. Bueno, seguimos con Identidad Pyme, exactamente 15 y 32, tenemos en línea a Fabio De Leo. Fabio es dueño de la empresa Compresores DMD, una firma que está hace 40 años en el mercado, una firma de tinta industrial. Fabio, te saluda Pablo Orsinoli, ¿cómo te va? Fabio, ¿cómo te va Pablo? Buenas tardes, ¿qué decís? Buenas tardes, acá estamos con Martín, muy gustosos de escucharte en esta nota. Con lo cual quería, para arrancar, ¿qué te parece si nos haces un breve recorrido de la historia de la firma? Un poco brevemente el negocio al cual se dedican y después nos metemos directamente en el negocio en lo particular. Bueno, te cuento rápido, nosotros somos una fábrica de compresores que inicialmente empezó fabricando compresores de pistón y atendía talleres y pequeñas industrias. La empresa la comienza mi padre con un socio, al poco tiempo el socio falleció y nosotros fuimos, bueno, sigue mi papá, DMD, son las siglas del nombre de mi padre, Domingo de Leo, Domingo Mateo de Leo. Y bueno, hace unos alrededor de 30 años nosotros empezamos a darnos cuenta, yo ya empezaba a trabajar con mi papá, yo empecé a los 19 años a trabajar activamente en la empresa, cuando terminé secundario. Y bueno, y nos dábamos cuenta que si no nos poníamos a fabricar máquinas con otra tecnología, que es la tecnología de los compresores a tornillos, empezábamos a perder a los clientes más importantes que teníamos. Eso hizo que, bueno, empezábamos un desarrollo que no llevó alrededor de un año, ni un año y medio. Y empezamos a fabricar compresores a tornillos. Mi papá murió, después muere en el año 98, tuvo un accidente donde fallece por electrocución, que curiosamente fue trabajando. Nosotros en ese momento éramos una empresa de entre 10 y 15 personas. Y bueno, muere mi papá, nosotros ya veníamos de a poquito creciendo, pudimos sufrir muy bien, a pesar de la muerte de mi papá, la crisis del 2001, porque hubo mucha unión entre la gente que trabajaba en la empresa conmigo, porque la realidad es que nos apoyaron un montón. Ahora, perdón que te interrumpa, Fabio, me gustaría hacer doble clic en este tema que vos mencionás, en este sisma que han vivido a propósito del fallecimiento de tu padre. Vos ya venías trabajando en la empresa, pero eras una persona joven. ¿Cómo fue ese traspaso, ese cambio? Me gustaría que profundices un poco ahí en particular. Sí, yo tenía 29 años, la verdad que yo estaba funcionando, llamarlo entre paréntesis, como una especie de jefe de fábrica. Y la verdad que todo lo que tenía que ver con lo comercial, impositivo y el resto de las cosas, no tenía ni idea. Me ayudaron mucho, por eso te digo, gente que trabajaba en la empresa, mi hermana, que estuvo también muy involucrada con el tema contable, que también ayudaba a mi papá, era más chica que yo. Y bueno, la realidad era que sí, la ventaja fue que yo conocía del tema, había aprendido y tuvimos mucha capacidad para generar trabajo. Ahora, fue a pesar de las desgracias, naturalmente, fue un factor de unión de la cultura de la firma, el hecho trágico, quiero decir, recibiste un apoyo sustantivo como para que la empresa continúe. Sí, porque yo conocía el trabajo de la mayoría de los muchachos, lo conocía bien a fondo, y un poco, después que mi papá murió, mi papá murió un viernes, que me acuerdo que era cinco, después de haber pagado los sueldos, se fue a ver un tema que tenía que ver con el trabajo, y tocó un cable, era una empresa que estaba en construcción, y fue una fábrica de karting, que llegaba cerca de Cobar y General Paz, y tocó un cable que no tenía que tocar, quedó electrocutado, fallece a raíz de ese accidente, él se había tenido algunos problemas del corazón, que se ve que no ayudaron, y la realidad que hablé con la gente, y bueno, yo les dije, yo conocía el trabajo, ellos también conocían lo que tenían que hacer, o yo tomaba a un jefe, en ese momento no hablábamos de gerente, o tomaba un jefe, y sigo a llevar un sueldo alto, o ellos seguían comprometidos como estaban conmigo, y se llevaban un poco más cada uno, si no se iba bien, y bueno, a partir de ahí empezó, empezamos a trabajar, yo tuve que aprender a conocer la calle, a conocer, yo trabajaba adentro, no salía, pero tenía la ventaja de conocer del producto, del tema, y eso me ayudó mucho para generar trabajo, pudimos generar el trabajo, la verdad que no sabíamos hacer mucho las cuentas que hacemos hoy en día, de estado de resultado, de... Justamente eso quería preguntarte, un poco si es que notás diferencias de liderazgo entre vos y tu padre, y por otro entiendo que te has capacitado fuertemente en todo lo que tiene que ver con management y demás, un poco, ¿qué diferencias notás? ¿Cómo se ha profesionalizado? Y bueno, yo en ese momento lo que iba a hacer era la cuenta del almacenero, y que no podía gastar más allá de lo que entraba, que es una cuenta que recomiendo que nunca la dejemos de hacer, porque uno a veces después, cuando trata de crecer, el capital de trabajo no es fácil de conseguir, bueno, lo estamos viviendo en este momento con las tasas de interés como las tenemos, y una vez con el afán de crecer, se puede complicar la vida por buscar de crecer, y entonces eso, creo que esa cuenta nunca hay que dejar de hacerla, pero bueno, había otras cosas que no conocíamos, pero con esa fórmula y siendo prolijos, la verdad que pasábamos la crisis, generábamos trabajo, laburábamos mucho, muchas horas, la gente me acompañó mucho, pero lo pudimos pasar, y después lo que sentíamos de Australia, que era o el país cambiaba, o teníamos que irnos del país, porque en realidad no tenía sentido fabricar nada en la Argentina, esto en el 2013, nosotros apostamos un poquito antes, y pusimos una sucursal en Cañada de Gómez, en Santa Fe, vimos que había mucho trabajo en la zona de las parejas, donde se fabrican las máquinas agropecuarias, estaba todo atado con alambre por la crisis, pero con una capacidad de, con una posibilidad de expansión grande, empezamos a trabajar y trajimos mucho trabajo, y vendimos más en China, ahí empezamos a crecer. Fabio, te traigo un poco al presente, Martín Yechuga te saluda. ¿Cómo te vas, Martín? ¿Cómo estás, Fabio? Dos preguntas. Gracias. Bueno, una es, ¿qué cantidad de personas trabajan hoy en DMD? Y la otra es, ¿qué expectativas tenés para tu sector hacia el futuro? Trabajas hoy, somos 50 personas, más o menos, en DMD, y qué expectativas tengo hacia el futuro en la industria. Exacto. Yo creo que, toda la situación del país, y estando totalmente demostrado que con el campo y la minería, solo no alcanza como commodities, la industria en la Argentina tiene que crecer. O sea, nosotros necesitamos dólares para pagar la deuda, para poder afrontar lo que se le viene a la Argentina para adelante. O sea, hay que crear valor agregado, sustituir importaciones o exportar. Nosotros laburamos con todos los rubros industriales, y yo creo que va a ser de acá para arriba. Hay que pasar este momento. Si miro los próximos cinco años, yo creo que eso tiene que ser mucho mejor. Creo que va a haber un cambio positivo para la industria. La industria va a ser difícil, porque también han desaparecido muchas industrias, o muchas están en una situación financiera muy complicada. Pero yo creo que si hay políticas que promuevan nuestro desarrollo, por ley, que tengamos la tranquilidad que está haciendo el gobierno... Fabio, sé que eso es un... No va a ir bien. Capacidad tenemos. Los industriales argentinos tenemos capacidad. Ahora, Fabio, sé que sos una persona con voz propia. O sea, ¿de qué depende que haya políticas favorables a las pymes? ¿Solo de los políticos? ¿Solo de los funcionarios? ¿O también considerás que debe haber una voz propia de parte de las organizaciones? Para mí nosotros somos grandes responsables de que no tengamos políticas de Estado que promuevan el desarrollo de las pymes. Porque no nos unimos... Yo creo que nosotros tenemos muchas cámaras que nos representan, pero no tenemos una representación clara ante los políticos. Y el gran problema es que si nosotros escribiéramos las pymes en una hojita 10 temas que tendrían que ocurrir, 10 condiciones que tendrían que cumplirse para que nosotros nos desarrollemos, de 10 ponemos 7 ponemos todo lo mismo. Y yo creo que nos tenemos que unir en función de esas coincidencias... ¿Y por qué eso no pasa, Julio? ¿Por qué eso no ocurre? Y bueno, creo que nos cuesta bastante aprender los errores y que en algunos casos puede ser porque pueda haber intereses creados de gente que de alguna manera nos maneja de alguna manera que nosotros no nos damos cuenta, no nos damos cuenta del potencial que tenemos y no nos unimos. Creo que fundamentalmente porque no nos unimos a través del interés común que tenemos. Y bueno, me parece que eso hay que aprender, ¿no? de lo que nos fue pasando y tratar de unirnos, consensuar y darnos cuenta que con 7 o 8 leyes que se transforman en políticas de Estado generen condiciones que no siendo un gobierno, la industria nacional puede crecer. Y lo otro que falta, que para mí falta, es que haya, no sé, llamarlo como se llame, Consejo Nacional de Desarrollo o el título que le pongan, falta una mirada objetiva de qué le conviene a la Argentina independiente de que a mí me convenga la que me convenga. Yo creo que las cámaras, quienes trabajan en ese sector, tienen intereses creados, como los tenemos todos, y hay que crear alguna entidad que empiece a mirar profesionalmente y que le conviene al país independientemente, y que trabaje de eso, como hay un INDEC que mide la inflación, tendría que haber el INDI, el INTA, el CONIFEC y las universidades, llegando a la parte técnica y social, y decir, bueno, ¿qué fortalezas tiene la Argentina para los próximos 15 años? Y cada 5 años ir renovándolo, y que vayamos armando políticas de Estado en función de lo que le conviene a la Argentina. Y nosotros cada uno ir acomodándonos a lo que le conviene a la Argentina. Sí, sí, comparto, lo que falta es un poco de... Falta un poco, bastante, quiero decir, de articulación, ¿verdad? Te quiero, ya estamos con poco tiempo, te quiero hacer la última pregunta. En todo el recorrido de profesionalización de la organización, así como de formación tuya como líder de la empresa, sabemos que participaste de los grupos DIRAS, de la Asociación de Directoros y Asociados. ¿Cuál considerás que ha sido la contribución? ¿Cómo ha aportado esa unión de pares que hace referencia a la visión de DIRAS? Fue fantástico. Yo estuve en un grupo DIRAS hace 11 años, nosotros empezamos en el 2008, hay cuatro empresas del grupo que estamos hace 11 años ya, hay dos que no, pero es muy importante, es muy importante cuando somos empresas de distintos rubros, el compromiso que se genera de cada uno con la empresa del otro, sobre todo en las revoluciones, y lo que terminamos queriendo en la empresa del otro, y la verdad que se aprende mucho, o sea, generalmente yo creo que uno aprende mucho más cuando expone otro su empresa que cuando expone la tuya, siempre la sensación cuando yo expongo mi empresa es que no me entienden los demás, pero también siempre me llevo dos o tres cosas que me dijeron como la evolución que te habla en la cabeza sobre lo que uno está viendo, porque uno encierra sus paradigmas y lo interesante es la visión del otro rompiendo el paradigma que uno tiene, eso es fabuloso. Así que yo lo recomiendo. Hay un antes y un después, de verdad, de vivir a día. Hay que encontrar un buen grupo, a veces si uno no tiene esa suerte, pero yo desde mi experiencia personal, parece que es fabuloso. Bueno, Fabio, te agradecemos muchísimo este primer contacto con Identidad Pymes, seguramente te vamos a invitar en algún otro momento, de esta forma te despedimos y que tengas una muy buena semana. Bueno, gracias por el tiempo y por escucharme. Bueno, seguimos en contacto. Gracias. Gracias, Fabio. Bueno, ahora sigamos con otro tema de música brasilera, en este caso, Tristeza, Now Time Fin, de Vinicius G. Moraes. A felicidad é como a pluma que o vento vai levando pelo ar. Boa tão leve, Boa tão leve, Mas tenha vida breve, Precisa que haja vento sem parar. A felicidade do pobre parece a grande ilusão do carnaval. A gente trabalha o ano inteiro por um momento de sonho Para fazer a fantasia de reino, Para fazer a fantasia de rei ou de pirata ou jardineira, E tudo se acabar na quarta-feira. A felicidade é como a gota de ovalho numa pétala de flor. Brilha tranquila, Depois de leve oscila, E cai como uma lágrima de amor. A minha felicidade está sonhando, Nos olhos da minha namorada. É como esta noite, Passando, passando, Em busca da madrugada, Fala embaixo, por favor, Para que ela acorde alegre como o dia, Oferecendo beijos de amor. A felicidade do pobre parece a grande ilusão do carnaval. A felicidade do pobre parece a grande ilusão do carnaval. A felicidade do pobre parece a grande ilusão do carnaval. A felicidade do pobre parece a grande ilusão do carnaval. En Identidad PYME, la columna de Laura Ponasso Seguimos en Identidad PYME y tenemos en línea a Laura Ponasso Laura, ¿cómo estás? Martín Yechuga te saluda, estoy junto acá con Pablo Hola Martín, Pablo, ¿cómo están? ¿Qué tal, Laura? ¿Cómo andamos? Bien, ¿usted? Bien, todo bien Bueno, me alegra Contanos un poco qué tenés preparado para hoy Bueno, les cuento El lunes pasado, el lunes 11 de noviembre Participé en el evento anual de AMBIA AMBIA es la zona argentina de marketing directo e interactivo Que estuvo centrado específicamente en lo que tiene que ver con el marketing Basado en el análisis de datos En todo lo que tiene que ver también con el Big Data Lo que es la búsqueda, el análisis y la utilización de los datos en las campañas ¿Verdad? Y hay algunos puntos que me resultaron bastante interesantes Vamos con los highlights de lo que fue el evento, si les parece, de todas las charlas En primer lugar, un dato que me pareció bastante interesante es que Más del 60% de las búsquedas y el consumo de videos se realizan de forma mobile O sea, el 60% de las personas que ven videos O sea, que los ven y que los buscan Lo hacen desde el celular No desde ningún otro dispositivo como computadoras, tablets No, celulares Y lo curioso de esto, más bien para trabajar incluso Es que las estrategias no están pensadas ni diseñadas en ese sentido Las empresas al momento de pensar en cómo mostrar los videos Siguen con la cabeza en un formato más tradicional Y es importante esto Un detalle que parece una pavada pero no lo es El formato vertical No siempre cuando tiende a grabar un video Pone el celular de costado, la cámara de costado para que salga horizontal O sea, hay una grieta entre las formas de comunicación de las organizaciones Y las formas de consumo Exactamente, sí En la empresa siempre al momento de decir algo Tiene que hacerlo pensando en el cliente O sea, qué es lo que quiere o cómo quiere escucharlo mi cliente Bueno, lo tenemos que decir de esa manera No como yo quiero Esto por un lado Interesante porque las multinacionales por ahí tardan más en reaccionar Pero las pymes por ahí pueden tomar nota de esto Y bueno, rápidamente por ahí empezar a pensar estrategias Pensado en estos formatos, ¿no? Exacto, aunque sea con pequeñas acciones, pequeñas cosas No, no es necesario armar un mega plan O con muchas estrategias Pensando, no sé, calendario, año 2020 entero No, aunque sea pequeñas acciones para después ir delineando todos los planes Pero bueno, es importante empezar, ¿no? Y tener esto en claro Bien Después, bueno, un poco que ver también con esto de la importancia de los datos Bueno, mencionaron uno de los oradores Mencionó tres métricas fundamentales que tienen que ser consideradas en cualquier campaña De marketing Y que son fáciles de tomar O sea, que no incluye tampoco un gran despliegue tecnológico Que son el market share O sea, cuál es mi porción de mercado Cuáles son las ventas que quiero O sea, tras una campaña Bueno, buenísimo, pero cuánto vendimos O sea, para hacerlo tangible Y por otro lado Lifetime value Que es el valor de vida del cliente Cuánto un cliente Estima Mejor dicho Cuánto estimo que un cliente tipo va a gastar Mientras sea mi cliente Claro Esto quizás es un poquito más complejo Pero el market share y el ventas Y las ventas Es algo básico que toda empresa puede tener en cuenta Sí, sí, sí Para ver si la campaña fue efectiva o no Las ventas es lo relacionado con lo que comúnmente se llama la conversión, ¿verdad? Exacto, sí Sí, sí, sí Muy bien Exactamente Después, algo curioso también Expusieron desde Infobae, el portal de noticias Y señalaron que, bueno Que detectaron la importancia De trabajar de forma integrada El área editorial con el área SEO SEO es el posicionamiento en Google Vieron que está el SEO y SEM SEM es a través del pago SEM y el SEO es el posicionamiento que uno puede alcanzar De forma gratuita Con pequeñas estrategias o acciones Para posicionarse mejor en el buscador Cosa de que, no sé Una empresa quiere buscar Digo, cualquier cosa, ¿no? Biscochitos Bueno, pones en Google Biscochitos ¿Y qué es lo primero que te salta? Bueno, para no seguir mencionando marcas Van a aparecer diferentes cosas Quizá blogs de comida Bueno, ese posicionamiento Para estar primero en la lista de Google Se gana a través de Etiquetas Lo que uno conoce como hashtag De diferentes configuraciones No es el tema de desarrollo Que eso no es necesario que todos lo sepamos Sino la gente que se dedica a crear las webs Pero sí es interesante esto Ver cómo se da la integración Para trabajar entre las diferentes áreas Que ya hemos hablado también de esto, ¿no? La importancia de todos en la empresa Estar integrados con un mismo objetivo No, y saber, supongo Tendrá que ver también con el hecho De saber qué contenidos poner De acuerdo al público Al cual cada organización se dirige ¿Verdad? Por eso entiendo que cada vez Hay más búsquedas De editorialistas O de gente especialista En contenidos O discursos De parte de las empresas Para poder relatar Una buena historia Y que eso sea plasmado En las redes sociales Exactamente Siguiendo en línea Bueno, con otro medio de comunicación No vamos a decir tampoco el nombre Pero no es tampoco la única reacción Son muchas Tienen programas O mejor dicho Pantazas En las que continuamente Los periodistas están viendo Qué es lo que los lectores O sea, los consumidores Más leen Cosa de Bueno, ¿qué impacto más? La noticia de tal cosa Bueno, listo Hagamos un contenido Relacionado con esto Porque vemos que Está funcionando bien Entonces van adaptando El contenido En función de las búsquedas Y en función de los resultados Volvemos a lo mismo El eje cuál es Mostrarle al cliente Lo que el cliente Quiere escuchar Lo que quiere consumir Cómo lo quiere consumir Y adaptarnos nosotros a ellos Perfecto Perfecto Y después, bueno Un último highlight Que también me parece curioso ¿Por qué? Porque muchas veces Al momento de definir las campañas Uno trata de segmentar Bueno Mi público es tal Bueno, vamos a segmentarlo De la forma más fina posible Vamos a hilar fino A ver cuál es nuestro público Así le hablo directamente a él Y no molesto al resto Bueno Uno de los profesionales Que expuso a mí En el evento Dandia Dandia Definir cuál es nuestra audiencia Está de una forma más targeteada En función de lo que nosotros Obviamente esto tendrá que ver En cada caso Pero abrió esta posibilidad de juego Que muchas veces Que muchas veces Para dueños de los profesionales Vamos a realizar el 9 de diciembre Vamos a realizar el 9 de diciembre En adidas En adidas Seguramente del nuevo plan económico Así que bueno Estamos trabajando mucho en el evento Muy bien Dicho esto Entregamos el programa De vuelta en tiempo Martín Así que felicitaciones Siendo 1559 Entregamos identidad PYME Salimos el próximo lunes 15 horas Por Ecomedios AM1220 Música Música ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!